Beneficiando a las familias de Telchac Pueblo, el gobernador Mauricio Vila Dozal entregó 60 certificados impulsando el programa Vivienda Social 2019. Mejorando sus hogares con la construcción de cuartos adicionales, cocinas, baños y pisos. El gobierno del estado está trabajando para que más yucatecos tengan hogares más cómodos, dignos y seguros. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.